Primera plaza, y hablando de cambio de códigos, este que está ahora en Vincor, habían dicho que para ocho años y me parece que dentro de nada va a salir otro. Sí, creo que eso también he oído yo. Sí, a mí me dan escalofríos. Sí. Almudena decía el otro día que había pasado por cinco cambios de código. Te fíjate, me parece tremendo, es como si cambiaran cada cuatro años las reglas del fútbol, por ejemplo. Bueno, Penélope, Blackmore, la surafricana. ¡Gracias! 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 ¡Ay, vaya por Dios! ¡Un nudo! esto hay pobre ha perdido 10 segundos fácil hay estas cosas me da mucho coraje porque lo que se prepara uno para que al final las cosas terminen así la verdad es que sí es muy difícil pero claro apto por la solución más sensata que yo creo que las entrenadoras decís párate y deshacese el nudo porque además las características del nudo no la hubiese podido dejar realizar los elementos porque era un nudo muy evidente y los nudos se producen por falta de técnica con una vaga un lazo muy grande no sé sí por falta de técnica poco sí a veces hasta una cinta que cae en el suelo y tienes que recogerla puede puedes salir con un nudo la cinta es peligrosísima se reflejan las notas esto es una gimnasta como ven de notas entre 19 y fíjense como qué manera de acabar no nada